Llegó el día que todos y todas estábamos esperando, por fin Lali acaba de estrenar su nuevo disco con su mismo nombre y hoy vamos a estar escuchando Obsesión, que dicho sea de paso, tengo que decir que desde que escuché el adelanto en TikTok no puedo parar de escuchar ese tema. ¿Están listos? ¡Empezamos! ¡Para! ¡Para! Perdón, voy a editar mucho en este video. Tengo que decir una cosa. Cuando yo escuché el adelanto de Obsesión, aparte de que hay un guiño ahí a una boyband en donde lo hizo, que fue en TikTok, pensé, esta canción me gusta tanto porque tiene un aire muy similar o está bastante influenciada por dos canciones que para mí son todo lo que está bien en este mundo, que son It's Gonna Be Me de los NSYNC y The Call, de Backstreet Boys. Para los que no saben, It's Gonna Be Me. Son todos muñequitos. Y The Call es Let Me Check In The Story That The Call Must Just My Destiny. Esa, que se canta así y no de otra manera, tiene muchísimas influencias. Y ahora que lo estoy escuchando, entiendo que sí. El número solicitado no existe. ¡Me vuelvo loca! ¡Listo, chao! Creo que puedo dejar de escuchar la canción en este momento y voy a decir, esta es mi canción preferida de todo el álbum. Después, más tarde, cuando suba el disco entero, el análisis del disco completo, capaz me desdigo. Pero lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo. Esto me retrotrae a mi más tierna adolescencia. La primera, de hecho. 11, 12, 13. Escuchando un disco de los Backstreet Boys que escuché tanto que lo rayé. Así, a ese punto. Está utilizando, aparte de que está utilizando esta música maravillosa del pop de los 2000, está usando su voz más grave, que para mí es una voz con muchísimo cuerpo, mucha potencia. La voz grave de Lali a mí me vuelve loca. Me encanta. Me gusta mucho, no tiene nada que ver con la canción, pero sí me gusta mucho que hay cosas como, hay como mensajes muy específicos y un visualizer nada más, sí. Pero justo está en una estación de subte que tiene los colores de la bandera LGBTIQ+. Ella tiene el pañuelo de que se apruebe la ley del aborto, cosa que Lali fue abanderada de eso. O sea, está muy claro su mensaje. Ella quiere mostrar todas sus facetas, desde la Lali artista, pero también la Lali más humana, con sus principios y sus ideas bien reflejados. Y esto solo es un visualizer. No me quiero imaginar cómo va a ser el videoclip de Obsesión, que lo necesito ayer. Y los auriculares son re noventeros. ¡Eso te pasa! Ella también está vestida muy dosmilera, con el pelo así todo, capaz que el pelo es más de los 90. Me encanta la canción, me encantan los cortes de la canción. La voz de Lali me parece que funciona espectacular para este tipo de música que erigió. El otro día la escuché decir algo y la amé aún más de lo que ya la amo. Y es que dijo que ella no tiene el sueño americano, sino que tiene el sueño argentino. Y ahí yo me paré, aplaudí y dije, ¡mi país! ¡Mi país! O sea, la hago. ¡Eres una loca fijación! ¡Dale! ¡Eres una loca fijación! Lo que hiciste lo viene en el corazón, las heridas que dejaste en mí. ¡Ah, me las sé todas! ¡Ah, me las sé todas! ¡Malos como tú no quiero! ¡Quedarás en soledad con mi fil ya nunca más! Bueno, estoy viviendo mucho este estreno de video. Vocalmente de Lali hablé ya 350 millones de veces. Sigo sosteniendo lo que digo. Me parece que es una mezzo-soprano impresionante. La vi en vivo y eso reforzó más aún mi idea de que es una artista con todas las letras. Una showwoman que te plantea un concepto, una apuesta, baila, canta. Es completísima, completísima. Y tiene muy claro el estilo que quiere seguir. Lali podría haber hecho muchísimas veces un cambio brutal de género para adaptarse a lo que está de moda en este momento y decidió seguir por un camino y lo mantuvo y lo mantiene en este momento. Y eso me parece maravilloso. O sea, es aún más admirable. Porque la tentación está siempre ahí y ella podría perfectamente hacerlo y la rompería, obviamente. Pero ella se trazó un camino y lo está siguiendo. Y le está quedando espectacular. Porque esta canción... No, no, no. Yo voy a estar en loop. Te des una loca fijación. Lo que hiciste no viene del corazón. Las heridas que dejaste en mí. Así. Así hasta que hago un cover. ¡Ay, es el stop! ¡Es el stop de Crazy! Creo que voy a poner un disclaimer antes de que empiece el video. Tengan cuidado si lo escuchan con auriculares. Perdón. Perdón por todo. Pero el stop ese es un sampleo del stop de Crazy. A mí no me lo saca nadie esto. Miren, escuchen. No puedo. Es el stop de Crazy, ¿eh? No es ella haciendo stop. Es literalmente el stop de Crazy. You got me crazy. Na, 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 na. El de Britney que hace stop. Y ella en D.Va, que también es otro tema de este disco, emula muchos sonidos en el breakdance. Ay, me está dando algo. Me está dando algo. Y si me miran las uñas y ven que tiene brillitos, adivinen por qué me lo hice. Bueno, la dan menos fan. Esos coros de Destiny Chiles. Y todo es muy nasal el coro. Full Destiny Chiles. No, no, no puedo. No puedo con el stop de Britney. Tengo una loca fijación. Y suena como una contestadora vieja. Igual estamos todos living con la canción porque es una maravilla, pero la letra es tremendo lo que está diciendo la letra. O sea, está hablando de un acosador. Fuertísimo. Fuertísimo. Pasa que la canción tiene tantos condimentos que te das cuenta de lo que dice la letra como por el final. Pero está hablando de un acosador. No me llamen nunca pa' que no estén a ti. Voy a ponerte un stop. Ya no quieras llamar mi intención. Porque tienes ella una obsesión. Es así. Necesitamos un minuto de silencio como para poder procesar toda esta información. Estoy por llorar, pero por una canción que ni siquiera es emotiva. Me vuelvo loca. Me encantó. Creo que está dirigido el tema. Y ahora después de este video que lo voy a editar, lo voy a subir. Voy a hacer un estreno y todo. Y en un par de horas voy a estar subiendo el análisis completo a Lali. A todo el disco. Creo que es un regalo que nos hace Lali a todas aquellas personas que tenemos como ella más de 30. Porque todo el disco tiene, o sea, por lo menos todo lo que he escuchado del disco hasta ahora y esta canción, que es como la banderada, aparte es la primera canción del disco, tiene estos sonidos de los 90, 2000, que uno que ya pasó los 30 se le pianta un lagrimón escuchándole stop the crazy. O los sonidos de The Call, o sonidos parecidos a It's Gonna Be Me, o el estilo particularmente de la voz que usa Lali para ese tipo de canciones. Bueno, nada. Estoy amando. Estoy amando. En un par de horas, análisis de todo el disco completo, va a tener pedazos de análisis que hice anteriormente, tanto de N5, como de 2 son 3, como de Diva y otras canciones que ya reaccioné y analicé. Espero que el video de eso haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta, por favor, para que pueda verlo. Si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, no sé qué están haciendo, van y si me suscriben tocando el botoncito que está por acá abajo y haciendo clic en la campanita de notificaciones. Agradezco profundamente a los miembros de este canal, que son los que hacen el canal a andar, porque cada vez tengo más videos demonetizados. Si quieren volverse miembros del canal, el último link de la descripción lo tocan y ahí tienen toda la información. Y los invito y las invito a seguirme en otras redes sociales, sobre todo en la de la Plataforma Morada, en donde hago directos diarios. Les mando un beso grande y nos vemos en un par de horas cuando estrene el análisis completo del disco de Lali. Adiós. Gracias. Gracias.